Para todo mi México, cariño, un gusto de mis hermanos Este es un hijo, a ver, tú y para mí Pero no quiere ser feliz Este es un hijo, a ver, tú y para mí No se perde nuestro amor Y no se oye esos dos Tú tienes que comprender Que es que me compreste Y vaya Ay, no me olvides Yo lo imagino Eres muy niña Eso es insano Ay, no me olvides Yo lo imagino Eres muy niña Eres muy niña Eso es insano Yres muy niña 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video